Casi todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, esto incluye una buena educación, lo cual, normalmente está relacionado con aprender más de una lengua. En realidad, sí es bastante conveniente saber otra lengua que no solo sea español, puede ser inglés, alemán, náhuatl, maya o cualquiera que sirva para el beneficio y gusto del niño. Pero, ¿cuándo es la edad adecuada para que el infante comience con un nuevo sistema lingüístico? De acuerdo con la Unión Europea, por medio de un estudio hecho en 2006, concluyeron que al impulsar a los infantes a aprender otro idioma se desarrolla su competencia lingüística, además de ampliar su conocimiento hacia otras culturas y modos de penar, lo que provee grandes aportaciones a su capacidad de empatía y comprensión. Voluntarios extranjeros dictan clases de inglés gratuitas a los niños en la Plaza de Mercado 20 de julio. Si el niño se encuentra en un ambiente familiar con dos idiomas distintos, el aprendizaje de ambas lenguas será automático, pero esto es algo que tendrá desde el día que nació, donde puede obtener hasta tres lenguas. Su proceso será el mismo como si estuviera adquiriendo su lengua materna. De acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Barcelona, analizaron el nivel de inglés que alcanzaron niños que habían empezado sus clases a los 11 y a los 8 años. El resultado que obtuvieron fue que los de 11 años tenían un mejor nivel, tanto escritura como en conversación. En condiciones de inmersión los niños pequeños son como las esponjas, que absorben la lengua a su alrededor, pero en condiciones de aprendizaje escolar su contacto con la lengua es tan reducido que no pueden absorberla por lo que, si tu hijo no tiene contacto directo con una lengua desde bebé, lo mejor sería que empiece a aprender una segunda lengua a partir de los 11 años, para que tenga una mejor articulación y sintaxis. Con información de BBC más y Inla Subia, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments